¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí The Last Game en un nuevo gameplay muy esperado por mí, gente. Estamos en Dead by Daylight y por fin, por fin han descargado el Michael Myers para PlayStation 4. Se ha dado como contenido de pago, por otra parte. Pero bueno, la verdad es que tenía demasiadas ganas de jugar con este asesino. Para mí es el que más me gusta de todos los asesinos del Dead by Daylight. Y tenía unas ganas brutales de poder jugar por fin. ¡Hey, te he visto! ¡Te vi, te vi, te vi! ¿Dónde vas? Y están reparando aquí dentro, ¿eh? Voy a venir aquí. ¿Veis? Para, obviamente, el que no lo sepa, gente... ¡Oh, Dios, cómo me gusta Michael Myers! Para el que no lo sepa, gente, Michael Myers tiene la habilidad especial de enfocar en este sentido... Bueno, pues como veis ahí abajo, L2, acosar a un superviviente. Y con esta habilidad lo que hace es ganar nivel. ¿Veis ahí que pone al lado de los motores como nuestra foto de carnet de DNI? Y que hay una barrita que va subiendo en color rojo que rodea a esa especie de foto. Pues son los niveles que tiene el bueno de Mike In. Nivel 1. Lento, recién despertado, aún está con resaca. Nivel 2. ¡Ojo! Le has cabreado. El cuchillo lo estaba afilando, ya lo tiene a punto. Nivel 3. InstaKill, gente. O sea, muerte instantánea. Lo has cabreado. Habéis tirado del cable tantas veces ya, cabrones, que no se puede aguantar la ira. Y empieza a matar en modo InstaKill. ¡Qué guapo! Además este escenario es de los preferidos también, tú. Ven aquí. ¡Uy! Has encontrado un bucle que no te voy a poder pillar en la vida. ¡Madre mía! ¿Qué había pasado ahí? Hombre, ¿qué había pasado? Como veis, llevo una habilidad a nivel 2, que es para que los cuervos, si yo estoy en un ratio de, creo que eran 10, 20 metros, me avisen si están por ahí los supervivientes. Considero bastante útil la habilidad. Veremos a ver qué tal. Y, bueno, gente, ya sabéis. Como siempre, tres partidillas. Vamos a ver qué tal se nos da. De momento voy a intentar hacerme un poco al bueno de Mikey. Primera partida que juego con él. Me parece que me ha visto y habrá... ¡Eso es! Ha sido lista. Y por ser lista te llevas un buen tajo. ¡Ahí ven aquí, Nea! ¡Uy! ¡Uy, gente! Pero vamos. La verdad es que se pudo haber librado. Cuando serpentean tanto, a veces es complicado. Y se libran de una o dos. Ah, pero a mí tampoco me importa, ¿eh, gente? Yo sí fallo con el asesino un golpe. A no ser que sea un asesino increíblemente lento. Como pueden ser la cazadora sin habilidades. O tal vez la enfermera. O incluso... ¿Quién más? Así lento, lento. Principalmente esos dos. Obviamente sin habilidades. Yo creo que todos. O prácticamente todos. Pero es bastante desesperante cuando vas lento con el asesino. Y al final se te acaban librando dos o tres veces. Pero yo no me preocupo. Más nerviosos se tienen que poner ellos. Creo que estaba uno ahí a la derecha. Pero voy a venir aquí porque estoy seguro de que está aún reparando el motor. ¡Hombre! Ven aquí. ¿Dónde vas? Uy, 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 uy. Madre mía, hay un poco de partida en tu lag. Puñetero serpenteamiento este. Ven aquí. Adiós. Y es lo que os decía. Es que yo tengo la... La convicción, gente, de que cuando fallo una yo... El superviviente se piensa... ¡Oh, oh, oh, oh! De la que me he librao. Soy Dios de puta madre. Le voy a vacilar más. Y a la que me vacila una segunda. O hasta una tercera. O por qué no. Una cuarta vez que todo puede pasar en esta vida. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Se confía. Y mientras tanto yo estoy tranquilo. Estoy relax. Sereno. Sin ningún tipo de cabreo. Bueno, a lo mejor un poco. Depende de cómo te hagan las huidas. Pero intentar mantener la calma es la clave para alcanzar tu objetivo final. Que viene a ser el matar aquí a todo. Bicho viviente. Había un David que estaba ahí. Vamos, que al acecho. Estoy convencido de que lo van a bajar. Convencido, convencido. Vamos a romper el motor. Dañarlo, más bien. Lo va a bajar. Aquí ha sido David. Estoy casi convencido. Lo que pasa es que, claro, ahora... Para verlo, tú. ¿Dónde están? No pueden haber ido demasiado lejos. Tengo la sensación de que están por aquí. No sé por qué. Pues no fue David. Fue Jake. ¡Hombre! Linternita. ¡Toma, hostia! Esa le ha sentado fatal, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Adiós! 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 ¡Qué bueno, gente! Con la linternita y cegados. Esa no le habrá gustado. Al bueno de Jake. Por cierto, gente, también comentaros una cosa. Han arreglado por fin el bug de los supervivientes que cuando te colgaban en el gancho, luego ya la partida estaba rota. Y no sabéis la cantidad de partidas y partidas que he tenido que abandonar para volver otra vez a jugar otra. Porque simplemente era imposible. Y quien nos dice ese bug, la verdad es que había muchísimos más, sinceramente. Era un desastre desde que hicieron lo de la cazadora y demás. Entonces, bueno, parece que ahora se ha arreglado. Cosa que celebro muchísimo. Espero poder jugar varias partidillas con el bueno de Michael. Y la nueva superviviente, que también hay nueva superviviente. No sé si os lo he comentado, pero ha venido con una nueva superviviente. ¡Qué menos! ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, creo que eran 7,99. 8 pavos. O sea, bueno, más o menos el precio que rondó, vaya, cuando salió por PC y tal. Hombre, como es un personaje realmente que a mí me gusta. Sí que los he pagado bien, ¿sabéis? O sea, no es aquello de... Ah, es que es una estafa, es que es un timo. A ver, podrían haber sido 5 euros en vez de 8. Ven aquí tú. ¡Yí, Dios! Casi la pillo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Voy a coger... A ver si subo a nivel 3. Sí, sí. ¡Ahí está! Dame nivel 3. ¡Uy, cómo mola esta cancioncilla! Ven aquí. Que te recorto las puntas. ¿Dónde está? ¿A que se ha vuelto a dar la vuelta o algo así? Seguro que se ha vuelto a dar la vuelta. Se la veía espabilada, ¿eh? A esta. Vamos a ver. Yo creo que está por aquí, ¿eh? Sí, sí. Está por aquí. No se va a liberar nadie, gente. Tengo que matarlos a todos. A ver si lo consigo. Voy a ir a revisar motores. No me quiero entretener tampoco demasiado con una superviviente. ¡Uy, uy, uy, uy! Una lástima que no haya matado a nadie con el nivel 3. Porque se hace insta-kill, como ya os he comentado al principio. Este de aquí no ha pasado a nadie desde el principio de la partida, ¿o qué? ¿Lo dañé? No me acuerdo. Por si acaso. Tiramos tabletas. La verdad que por mi experiencia bastante pequeña en el Dead by Daylight, os puedo decir que si una partida prácticamente pasa de entre 15 y 17 minutos o una de dos. O es una partida de la hostia en la que te has hinchado a hacer puntos como asesino, han sido 15 cuelgues de supervivientes. Y como superviviente han sido unas persecuciones del asesino de la hostia. O ha sido muerte prácticamente instantánea. Cada vez que pasan de unos 15 minutos las partidas, malo la verdad. Hay muy poquitos casos, al menos a mí, que se me hayan dado de... ¡Ah! Es que no hay salida por ahí. De que sean partidas realmente interesantes. No obstante, alguna hay alguna. Si hago alguna con Mikey también os la subiré para que veáis de lo que hablo, ¿sabéis? Les queda un motor, ¿eh? Y me quedan 3. Pero yo estoy... En mis 13, ¿eh? Yo quiero... ¿Qué pasa aquí? Dale. Me los quiero cargar a todos, gente. Además parece que no, pero... Estoy algo más acostumbrado a la vista en primera persona que con la cazadora. Era la primera vez con la cazadora que jugaba con... Obviamente, con la cazadora y con asesinos. Además, aparte del segundo vídeo de esta serie, por así llamarla, de Dead by Daylight que tengo por el canal. Que eran todos asesinos y jugué 3 partidillas literalmente para hacer el vídeo. Pues no los había vuelto a pillar con la cazadora. Me ha parecido un killer bastante complicado. Sobre todo sin ningún tipo de habilidad ni nada. Lo pasaba fatal porque el ataque de hacha... Ya estaba muerto. Se ha suicidado, vale. El ataque del hacha... ¡Uf! Muy fácil de liarla. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Tanto... Tanto cuando uno es el asesino como cuando es el superviviente. He pegado cada esquive a la cazadora que... ¡Madre mía! Y las achitas... No sé qué deciros, ¿eh? Molaría que... ¡Eh, linternitas! Ven aquí. No le di de milagro, tú. ¡Otra vez! ¡Nada, hombre! ¡Toma! ¡Para que me vuelvas a dar! ¡Sí, hombre! ¡Ven, ven! ¡Dame, que me das! ¡Oh! Este se va a acordar hoy de mí. ¡Este se va a acordar hoy de mí! ¡Madre mía, loco! Lo voy a colgar en ese, tú. ¡Qué bueno en linternas, ¿sabéis? ¡Hala! ¡Venga, Jake! A descansar un rato al gancho, que está cómodo. ¡Uy! Estaba aquí otro. Ven aquí. Estaba herida, además. Genial. ¡Uy! ¡Nea, nea, nea, nea! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! De lo que le ha ido a Neo. ¡Madre mía! Va planeando, tú, por el escenario. ¡Adiós! Aún no está hecho, ¿eh, gente? Que puedo pasar mil cosas. Que se me suelte, que... A ver. No, guay. Está aquí el gancho. Al frío, gancho. ¡Hala! Como un chorizo, Pamplona. Pues parece que sí, gente. Ya está. ¡Plenito al canto, tú! ¡Qué chulo que es este escenario, además! Este logo de... De gas. Me encanta, tú. Muy, muy chulo. Pero que muy chulo, gente. ¡Pues nada! Primera partidilla y plenito con Michael Myers. Nada mal, nada mal, la verdad. Seguro que se nos escaparán... Algunos en posteriores, porque... Plenito, complicado. Y más con un Michael Myers, con una esquilo 2 o... ¿Sabéis? Ya lo iremos subiendo, ¿eh, Michael? Lo voy a subir a niveles... Bastante guapos. Estaba con la cazadora, creo que a nivel 23 o 24. Pero lo voy a dejar un poquito en stand-by. Y... De momento... ¡Qué chulada, tú! ¿Cómo se ve? Subiremos al bueno de Michael. Lo que pasa es que no creo que hagamos prestigio. Porque cuesta mucho subir a nivel 50. Al nivel máximo y demás. Para luego hacer prestigio y perder todas las habilidades y tal. Así que a no ser que pongan otra vez dobles o triples puntos... De momento lo voy a dejar así porque cuesta mucho, mucho, mucho de hacerse. Vamos a romper este motor que nos dé los points. Y ya está. Nadie escapó. Asesino despiadado. Nada mal, gente. Lo tenemos a nivel 10 en estos momentos. Alguno de Mikey. Casi dos. ¡Dos! ¡Dos pepitas! ¡Genial! Bueno, lo del rango me importa lo que os diga yo. Cada vez que salgo del juego y vuelvo a entrar es que se me reinicia a 20. O sea, que tampoco lo entiendo demasiado. Pero, en fin, gente. Muy buena partidilla. Nos vemos en la siguiente. ¡Hasta ahora! Bueno, gente. Calle Lampkin. No me lo creo. Estoy teniendo una suerte brutal. Segunda partidilla con Mikey. Y estamos en Haddonfield. Haddonfield. O sea, es el escenario de Michael Myers. Una pasada. La verdad, ojalá, ojalá pueda terminar esta partida con mi dignidad intacta y decentemente para poder subir el capítulo, el vídeo o la partidilla. Llamadlo como queráis. Porque me hace bastante ilusión, la verdad. Por aquí ya están reparando el motor de arriba. Es uno de los preferidos para reparar. A ver si puedo hacer un poquito aquí de... Sí, sí. Bien, bien, bien. Voy a perseguir la gente. Que ya se ha puesto carrera modo on. Al menos una te llevas. Una sí. ¡Hala! Y ahora, ¿dónde está? Ha tirado por la izquierda, ¿verdad? Voy a mirar a ver el motor. Yo creo que tiró por la izquierda. No tengo prisa, tú. Ya la pillaré. Petardeando motores, ¿eh? Vamos a por ellos. Creo que en el prestigio de nivel 1, en vez de, obviamente, darte una vestimenta ensangrentada, te dan el cuchillo ensangrentado de Mikey. La única que tengo con prestigio, y es prestigio nivel 2, es... Mej. Tengo a Mej con prestigio nivel 2. Están ahí juntitos. A ver si subo al nivel 2 ya. Sí, 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 si me has visto. Si tú lo sabes. Y yo lo sé. Mira la Clodet. ¡Uy! Que he tirado para adelante. ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! En serio, en serio, en serio. Te veo. Y adiós. Te gustó el gancho, ¿eh? Que había debajo. Y dijiste, me quedo aquí. Mi nuevo hogar. Pues nada, deja que te ponga cómoda. Amiga, ya verás. Ahí estamos. Al principio es un poco incómodo, pero uno luego se acostumbra. Rompemos las tablitas. No estará por aquí la buena de Mej. La habilidad de los cuervos, de momento... ¡Niet! ¡Nothing! ¡Cero de cero! Tenemos que subirlo al menos a nivel... 30, ¿sabéis? A Michael, para que pueda ser ya una cosita más competitiva. Además, os digo una cosa. El hecho de que me esté fastidiando el juego constantemente... Reseteándome el nivel... Al 20... Tampoco me importa en el sentido... ¡Ven aquí! En el sentido, gente... Perdón. De que... Bueno, a ver. Mucha gente... De niveles chulos también está ahí. Con muchísimas skills en el nivel 20, 19, 18. Por ahí. Y también me tengo que enfrentar a un montón de novatillos. Tanto asesinos como... Como supervivientes. Y bueno, hace las partidas diferentes. Les da un toque especial. Si fueran niveles altos... ¡Ey! Ven aquí, David. La cosa estaría... ¡Ey! Se ha metido ahí. ¿En serio? ¿Y la otra murió? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy! Estás aquí. ¡Mira que había armarios! ¡Qué buena suerte la tuya, amigo! ¡Mira que había armarios, tú! La cosa será que no se me escape. De ahí justito va a estar la cosa, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Cómo os oscurece el mapa cuando entro en la casa! ¡Llego yo, llego, llego, llego! ¡Genial! ¡Al frío, gancho! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estáis, ratitas? ¿Y se me quedo aquí? En plan... Para coger el... El acoso y subir al nivel 3. Estaría bien. ¡No vienen, eh! Podrían haber bajado ya 17 veces, tú. ¡Hombre, son tres motores para mí que pueden estar reparando, ¿no? En estos momentos. La verdad. Ahí está el sótano, ahí detrás. Está bien saberlo. Pues nada, parece que no vienen, tú, a por él. Miremos motores. Pues nada, David, lo siento mucho, pero paso de hacerte caso. Bueno, te voy a hacer exactamente el mismo que están haciéndote tus compis. Ninguno. Vamos al motor, que seguro que hay alguien por aquí. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué pasaba? No te veo. Eres invisible. Ahí está. ¡Hombre, lo bajaron! Por fin. Sí, sí. Lo bajaron, por fin. ¡Murió! Murió, gente. Pensaba que lo habían bajado. No sé por qué. Estaba reparando el otro. Vaya tela. A que se escapa el que falta por trampilla, porque a esta me la cargo, eh. No sé por qué. Yo pensé que... Madre, la parió. Que la habían... Bajado por un momento. No lo sé. Tíramelas, tablitas, hombre. Tíramelas. ¿Dónde estás, hermosa? Sabes que estás muerta. ¿Qué me quiero hacer? La 13-14, ¿no? Se va a lanzar por aquí. Se va a tirar del tejado en algún lado. ¿Dónde estás? Ahí, de este. Ven aquí. No te escapas. ¡Uy! ¡Bien! Bien, 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 bien. Al límite, eh. Pero al límite, al límite. Os juego lo que queráis. Aquel otro está buscando ya la trampilla. No está ni haciendo motores. Está buscando la trampilla, gente. Me la voy a llevar al sótano. Por si le da un arrebato... Al truista. Y viene a por ella. Pero os digo yo que este se escapa por la trampilla. Como que se llama, David. Me piro de aquí, tú. Le voy a dar facilidades. Que se venga, si quiere. Pero ya os digo yo... Aquí, claro, no tengo ni puñetera idea de dónde está la trampilla. Es que a este mapa, además, he jugado... ¿Dos veces? ¿Tres? Como mucho, eh. Y estoy hablando de... ¡Uf! Hace tiempo empecé. Ni siquiera he venido a por esto. Mejor momento que ahora, gente. ¿Dónde andará la trampilla? Ni idea. El escenario es súper chulo, la verdad. Y muy diferente a todo lo que hemos podido ver por el momento. Muy, muy chulo. El tema de que se oscurezca tanto cuando te metes en alguna casa me ha dejado un poco sorprendido, la verdad. Pero bueno. Igualmente, bastante chulo y bastante guapo. Hemos dejado ahí la... Ya murió. Fijaos cómo se oscurecen. Pues ni puñetera de dónde está la trampilla, eh, gente. Ni puñetera. No sé yo. Al final me tocará subir a una zona elevada. Para mirar mejor. No, al final se fue, gente. Era lo suyo. Ya os lo había dicho. Este tío estaba buscando trampilla desde que la... Eri por segunda vez a la última compi. Así que nada. Bueno, buena partidilla igual. Además es un escenario muy mítico y muy emblemático. Fijaos tú. Es que no he llegado ni a 10.000. 9.474. Pues tampoco era para tan poquito. No lo he hecho del todo mal, la verdad. Pero bueno, gente. Buena partidilla. Solo escapo uno y a ver qué pasa en la siguiente. Bueno, gente. Arroyo del Tormento Granja Coldwind. Vamos a ver qué tal se nos da. Estos escenarios son... Complicados. Más que nada por el maizal. El maizal. Odio el maizal. ¡Ah! Esto... Habéis puesto el cronómetro porque yo no me ha dado ni tiempo. Vamos. Es un nuevo récord de tirada del cable. Ha sido a los 0,7 segundos exactamente. Y acabamos de encontrar a uno. Pobretes en esta partida. Lo que lo haga un poco bien... Ahora es cuando me la lían, ¿eh? Pero bueno. Esto va por aquí. Ven aquí, Jakey. Amigo. Compañero. Te veo. Te veo. ¡Ay! ¡Qué malas suertes has tenido! La verdad. Anda que no fastidia eso, gente. Os lo digo por propia experiencia. Bien. Está por aquí. ¡Uf! Este hombre... ¡Madre de Dios! Va... Como en el 100 metros, vayas. Me habrá saltado por ahí. ¡Ay! No te veo. ¿Dónde ha ido? Un fantasma. Lo he perdido del todo, ¿eh? A ver si subo nivel 2. Genial. No sé si están petardeando por ahí motores o qué. Últimamente... Están... A ver. Están petardeando mucho. Últimamente. Lo voy a colgar en el gancho de ahí arriba. Para que tenga buenas vistas. Más que otra cosa, ¿sabes? Nos repararon uno. ¡Hala! Para que luego te quejes. Buenas vistas para el señor. ¿Dónde ibas tú? ¿Qué se te había perdido algo por aquí? No te preocupes. Ya lo busco. La madre que los parió. Van juntitos. ¿A qué es un premade? Porque tiene toda la pinta. Mira, Claude, ¿dónde está? No te he visto tampoco a ti. No quieres hacerme el lío por aquí, ¿eh? Una te llevas. Una te llevas. ¡Uy! No, no. Una se va a llevar. Si no, ahora más tarde. A ver, que los parió. Que tengo como... La sensación de que es un premade, pero de tres pares de narices, ¿sabes? ¡Ven aquí tú! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Os está pasando el cuchillo? ¡Ven! No seas tímida. No quiero hacer daño. ¡Hala! Te la llevaste. Me hace mucha gracia en las partidas de... Viernes 13, el videojuego. Hay gente que cuando la vas a matar te dice... ¡No, no! ¡Please, no me maté! Y yo, claro, claro, claro. Me he cogido al asesino para que... ¿Eh? ¡Para no matar! ¡Ay, Dios! Estaban aquí las dos que me la querían liar ya. Y como los... Es que lo estoy viendo. Va a ir a por el otro a bajarlo. Te voy a dejar. Bueno, puede que sí, pero... Te voy a matar. ¡Adiós! ¡Madre de que lo parió! Te endiño a ti. ¡En serio! ¡Hostia, qué suerte, gente! Se les ha puesto a los dos... Eh... Esa habilidad que... Cuando bajas a alguien del gancho tienes... Aunque te den una hostia... No sé si son 30 segundos o... O cuánto para... ¡Ven aquí tú! De aguante, ¿sabéis? De aguante de estar de pie, me refiero. No. Ahí va muy sobra de teño. ¿Dónde se habrá metido Clodet? Aquí estás. Callor otro. Y tú también. Los tres en el suelo, gente. Ole, ole. Mal se nos tiene que dar ahora para que la partida se complique, ¿eh? Es que no les hemos dejado reparar. Realmente... Han entrado... ¡Ey! Que tenías tú... Estaba aspirando como al último segundo para hacerme la habilidad esta de irrompible, ¿sabéis? Cuando una vez por partida te puedes recuperar tú solo. Del todo. También mal momento que eligió, ¿no? Pero bueno. No sé. Ya al otro, encuéntralo, ¿sabéis? A ver que se me suelta. ¡Uy! De milagro que se me soltó. No sé, ya os digo. Yo cuando pasan por así... Las cosas y tal de... ¡Uy! Los tengo los tres en el suelo. ¿Te confías? La jodes. ¡Y me la bajo tú! Nada, nada. No os preocupéis. Está controlado. Una por aquí. Que está muy brillante el cuchillo, Mikey. No hace falta que lo mires tanto, por amor de Dios. Y otra por aquí. ¡Ay, Dios mío! Vamos al frío gancho. A ese mismo. Una vez entras en el juego de colgar, que rescaten, colgar, que te vuelvan a rescatar y demás. Ya lo veis que prácticamente no se reparan motores y si no se te da muy mal la partida o no tienes unos pedazo de pros de la hostia de supervivientes, pues realmente puedes liarla a lo grande. Y ahora, ¿y ahora dónde estarán Clodet y el otro? La oigo. Creo. Por aquí, por aquí. No sé muy bien dónde, pero es por aquí. Rompemos la estabilidad. Rompemos la estabilidad. Como un jamón. Colgadita. Y ya murió, así que... Fenomenal. Le queda poquita sangre, eh. A ver, que escape por la trampilla. Lo veo... 85% imposible. Obviamente no lleva irrompible. Se habrá ido a alguna punta del mapa, digo yo. Hombre, me gustaría encontrarlo por aquello de colgarlos a los tres. Lo que pasa es que le queda poquita sangre. Es posible que muera. Vamos a ir rompiendo tablillas. Fenomenal. Y por aquí hay más. Pues nada, gente. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Cuando termine la partidilla, ya sabéis, tres partidas con asesino superviviente. Así que nada, like si os gustó. Yo espero que os haya entretenido como siempre. Y intentaré traer más partidas tanto de la cazadora como de Michael Myers. Como de la buena de Meg también. Porque es mi superviviente preferida. De momento. Y también traremos alguna partidilla más al canal de la nueva superviviente. Para ver qué tal es y tal. Al final murió. Genial. Le queda muy poquita sangre. Tampoco podíamos hacer gran cosilla más. Así que lo dicho. Un saludo para todos, gente. Nos vemos en el próximo vídeo de The Act By Daylight. Vamos a ver en un momento. Qué niveles eran. Bueno, no está del todo mal, ¿eh? No está del todo mal. 20.253 puntos. Bueno, no está mal, no está mal. Lo dicho, gente. No os retengo ni un segundo más. Un saludo para todos. Sayonara. Sayonara.